Puedo tomármelo a día de afirmar que todos disfrutamos de una buena película o una buena serie en nuestros momentos de ocio. Y sé que todos hemos pasado por ese dilema de no saber exactamente qué ver. Así que mientras me preparo mi café, voy a convertirme en una especie de filtro para recomendarles lo que para mí, para mí, es lo mejor que nos pueden ofrecer las plataformas digitales. Empecemos con una de las series animadas más entretenidas que puedas encontrarte en Netflix. Hablo de Final Space. Estrenada en el 2018 y desarrollada por un tal Olam Rogers nos cuenta la historia de Gary, una especie de astronauta que lleva encerrado en una nave espacial por varios años y que lucha todos los días contra la monotonía y el aislamiento. Podría decirse que su única compañía son Kevin, un robot insoportable con la irónica tarea de evitar que se vuelva loco, y Hugh, una especie de Harveys que monitorea todos sus movimientos. En el transcurso del primer episodio nos enteramos la razón por la cual Gary se encuentra prisionero en medio de la nada. Resulta que nuestro peculiar protagonista se cruzó con Quinn, una capitana espacial de una entidad que viene a ser algo así como la policía del espacio. Gary quedó totalmente enamorado de Quinn, motivo suficiente para suplementar la identidad de un policía espacial para tratar de impresionarla, en donde accidentalmente provocó un caos que lo llevó a estar en la cárcel. Un día común y corriente se cruza con Mooncake, una bolita verde súper simpática con la que rápidamente empatiza y le ayuda a zafarse de un grupo de cazarecompensas que estaban detrás de ella. Gracias a su astucia y su destreza, Gary no solo logra zafarse de sus rufianes, sino que también captura a uno de ellos llamado Avocado. Él explica que Mooncake es una criatura muy poderosa y está siendo buscada celosamente por el villano de esta historia, Lord Commander, una maquiavélica criatura con poderes telepáticos que está obsesionada con entrar al Final Space, una dimensión cuya leyenda firma posee poderes que se escapan del entendimiento humano. Para cumplir con su objetivo, Lord Commander necesita de Mooncake, ya que esta pelotita verde tiene la energía suficiente para crear una brecha interdimensional. Gary se da cuenta que Avocado no es una mala persona, sino que se ve obligado a hacer todas esas cosas para poder recuperar a su hijo, quien se encuentra secuestrado por el antagonista de la historia. Es así como Gary y Avocado decidieron unir fuerzas para hacerle frente al Lord Commander y así poder mantener a salvo a Mooncake y recuperar al hijo de Avocado. Y no voy a seguir ahondando en la historia porque ya los estaría despoileando, pero voy a darle un par de buenos motivos por los cuales tienen que ver. Uno de los puntos más altos de la historia son los personajes. Me atrevo a decir que la mayoría tienen arcos argumentales muy interesantes y un desarrollo de personaje bastante bueno. Nuestro protagonista sobre todo tiene una historia de trasfondo muy emotiva y varios conflictos que irá desarrollando en el transcurso de la serie. Personajes secundarios como Avocado o inclusive el Lord Commander, el villano de la historia, tienen motivaciones que desde su perspectiva individual están cargados de significados. Si al igual que yo, ustedes disfrutan mucho de la estética de lo que están viendo, Final Space es toda una experiencia audiovisual. Las representaciones del cosmos están conformadas por una amalgama de colores que, uff, dan como resultado unos escenarios increíbles. De hecho, la animación también está bastante buena. Cada episodio además viene cargado de secuencias de acción y pelea que te dejarán al filo de tu asiento. Añádele a todo lo previamente dicho que la serie tenga un tono de comedia que logra conectar con todos los públicos. Es decir, si eres adulto, adolescente o un niño, pues te vas a terminar riendo. Si te gustan las series en donde el protagonista es un completo idiota, pero de buen corazón, entonces Final Space es para ti. Está cargada de diálogos irrelevantes y momentos hilarantes que te van a sacar más de una carcajada. Si bien es cierto que la cancelaron el año pasado, los fanáticos aún mantienen viva la esperanza de que, pues, la retomen con alguna otra casa productora. Pero bueno, yo no voy a decir más y ahora es tu turno. La encuentras completa en Netflix. Yo soy Andros y voy a prepararme otro café. Regresamos a Estudios.